¡Oye, cuando voy saludando a Vanecita, la chiquitica linda de Cartagena! ¡Por volumen 4! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡La patroa! ¡Aquí está el caminón! Decidiste marchar, ignorando mi amor Daño mi corazón, tu triste adiós Hoy pretendes volver, porque no funcionó Entregaste todo y te traicionó ¡Oye! ¡Aves sonaduras! ¡Saludame con Paraguay, Lufa, también! ¡Pimbena! ¡Ey! Dices que no has logrado reemplazar mi piel Y los besos que ayer te daba yo No puedo perdonar, porque ya no hay amor Te enseñaré a olvidar, porque esto se ha acabado James y la gente de Rosario Mencho, el de los fritos Omar, Omar Vito, Chico Monquista, Oscar, el de las comidas rápidas Yo y Fiori, mi negroneta linda ¡Aquí está tu ídolo! ¡Tutuba! 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 No hay amor, te enseñaré a olvidar, porque esto se acabó Laurita Bobby, en Barranquilla ¡Saluda a Marturco, DJ! ¡Negrito, perreo! ¡anicmido, Muente! ¡Oye, buco, luces! ¡El 자신oso, conéroles! ¡Sergio, G&J! ¡Venme! ¡Venme, venme, venme, venme! ¡Uno, dos, tres, se juegue! Ay, yo sé que tú quieres que otra vez regrese y ya no puedo Te enseñaré a olvidar, yo te enseñaré, te seré sincero Ay, yo sé que tú quieres que otra vez regrese y ya no puedo Te enseñaré a olvidar, yo te sacaré, te seré sincero Oye, la gente de Laudis Play, DJ Wilmen Campero, Ricardo y Tocale Rafa Viene, 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 ey, yo sé que tú quieres que otra vez regrese y ya no puedo Te enseñaré a olvidar, yo te enseñaré, te seré sincero Ay, tú quieres que otra vez regrese y ya no puedo Te ahora llevo que otra vez regrese y ya no puedo Te de la ley, GOKI, DAVID Y RONI, la gente de Laudis Play Le dicen el tumba grande, el pequeño gigante El pechichón, turba, ritmo, el único que se sale del montón